El alcalde solicita al Gobierno de España la presencia de la UME y extranjería en el municipio durante la campaña de aceituna. En marcha el dispositivo de atención a temporeros tras reunirse la Comisión Local de Inmigración. Policía controla el cumplimiento de la normativa COVID vigente. Deportes adapta sus actividades a las nuevas restricciones. Aprobado el reglamento de facturación del Ayuntamiento, a partir de enero todas las facturas se presentarán de forma telemática. La Muta y Palacio Abacial cierran al público debido a las restricciones de movilidad y la evolución de los contagios. Concluyen las obras de ampliación del cementerio de La Pedriza. La aldea cuenta con 24 nichos más. Patrimonio restaurará el privilegio del vino, un valioso documento catalogado como bien cultural que data de 1526, firmado por el Rey Carlos y su madre Doña Juana. 10TV dedica su programa Viernes Viajeros a Alcalá La Real.